Morongazo, ¿qué te imaginas? Soy bien hueco Chonguengue, ¿qué se imaginan? Me encanta el chiplak chiplak Hasta arriba, hasta abajo, sí, sí, hasta abajo Ah, mira, es Guatemala Bienvenidos a este reto en el cual les voy a estar haciendo preguntas a mis hermanos mexicanos Les voy a estar diciendo palabras chapinas Y por cada pregunta o por cada palabra chapina que le atinen les voy a estar regalando dinero Así que vamos a ver qué se imaginan con cada una de estas palabras Vamos a ver rápidamente Te voy a decir palabras de Guatemala Por cada pregunta que tú le atines te doy 20 barios la primera Si le atinas a la segunda te doy 50 Si le atinas a la tercera te doy 100 Si le atinas a la cuarta te doy 200 Pero si te llegas a equivocar en alguna pierdes todo Y aparte de eso te voy a dar chance un comodín Si en una de esas por ejemplo tú dices ¿sabes qué? que me equivoqué en esta Te voy a dar chance que hagas un reto, que hagas algo, que grites algo y puedes continuar ¿Te late? Si te digo la palabra güiro, ¿qué te imaginas? Güiro es como... ¿qué onda brody? ¿Qué onda brody? ¿Te imaginas? Ajá Ok, y si yo te digo, ah mira ese güiro está bien chiquito Murrillo Ah ok, es que significa niño, te la voy a dar por buena, te voy a dar chance con esta Llevas 20 barios, va Si yo les digo casaca, ¿qué se imaginan? Una comida ¿Una comida? No sé, algo Orle Excelente No sé, no sé, es que no sé, casaca, no sé, un árbol Un árbol Algún tipo de vestimenta Ok, si yo les dijera, ah, no es cierto, es pura casaca, ¿qué se imaginan? Mentira Mentira, esa es correcta En Guatemala dicen casaca, ah, es casaca, es mentira Es mentira Es mentira, va, vamos por la segunda, ya les he dicho La primera palabra sería, ah, pero ya la estás viendo Atrapada Si yo les digo coche, ¿ustedes qué se imaginan? Un auto Un auto, ok, ¿y tú amiga? Igual Igual, un carro, ¿no? Y si yo les digo, estaba bien rico el coche, ¿qué se imaginan ahora? Una comida Una comida, ¿cómo qué te imaginas? Un puerco Un puerco, ok, va, 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 ahí van 20, como quiera, ya llevan 20, muy bien, muy bien Un saludo para el bacho 3 Bacho 3, fuerte abrazo para el bacho 3 Muy bien, vamos a comenzar, si yo te digo puchica, ¿qué te imaginas? País Y si yo te digo, por ejemplo, puchica, me dio un trancazo, ¿qué te imaginas? No sé, un animal Te la voy a dar por buena, pero te voy a explicar, puchica lo utilizan como para decir como Es como una grosería, pero no dicen pucha, sino dicen pucha Yo te digo, calidad, ¿qué te imaginas? Como algo bueno Como algo bueno, bien, 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 ya, 20 varitos Nombres No, ¿cómo te llamas? Juan Carlos Juan Carlos, sí Víctor Víctor, muy bien, vamos a ver Si yo les digo chispudo, ¿qué se imaginan? Como chispa, ¿no? O relámpago Ok, ¿como relámpago? Como gracioso, simpático, algo así, ¿no? Ok, más o menos le das, les voy a ayudar Si yo les digo, ese chavo es bien chispudo, ¿qué se imaginan? Muy alegre Muy campechano Les voy a dar como buena, pero significa como alguien que tiene chispa, alguien avispado, inteligente Ahí va La siguiente, ahora sí, esta ya no te voy a poder ayudar ¿Qué te imaginas si yo te digo engasado? Engasado, como embarcado ¿Embarcado? Embarcado a algo o a alguien Pero dime un ejemplo Y ya me embarqué con una morra O en un trabajo ya la cagué Más o menos la tienes ahí Si te dijera que sirve como ya me engasé de esa chamaca, ¿qué te imaginas? Hace cuenta, como que ya me aburrí de ella Es todo lo contrario, ya me enamoré ¿Quieres utilizar tu comodín? Va Te voy a retar a que digas así, un poco alto Que te escuche la gente Que digas Soy bien hueco Soy bien hueco Soy bien hueco Continuas, continuas ¿Sabes qué significa hueco en Guatemala? Hueco como... Como petejo menso Significa gay Chale, ya la cagué, ¿verdad? A ver, si yo les digo traída ¿Qué te imaginas? Alguien como... ¿Tonto? ¿Tonto? Usted, no sé... Alguien... No, no, en esto no ¿Dónde voy? Me suena mucho a algo como para pedir un por favor O una acción Yo les digo Ah, voy a ir a la fiesta con mi traída ¿Qué se imaginan? Novia Novia, ok Es como novia, algo así como que ya andan, ok La tercera y esa si la fallan, ahora sí ya nos vamos A ver Ya, ya no se puede olvidar ¡Iren! ¡Uy papaya de Celaya! Si yo les pregunto chute ¿Qué se imaginan? ¿Un dulce? ¿Un dulce? Igual, algo así Como un dulce, ¿te imaginas? Sí Si yo les digo, por ejemplo Esa señora es bien chute ¿Qué se imaginan? ¿Como buena onda? Como buena onda Esa señora es bien chute Se anda metiendo en todo Chismosa Como chismosa Digo show ¿Qué te imaginas? Pues... Como en argentino Show, baló Te lo juro por Dieguito Maradona Ok, no No, no, a ver ¿Quieres reto? ¿Así físico o quieres gritar algo? Eh, reto Este, diez sentadillas ¿Así? Hasta arriba Hasta abajo Sí, sí, hasta abajo Dos, tres, cuatro Ya se va ¡Hasta abajo! Ocho, ok Nueve, diez Diez, eso, eso Muy bien A ver la que sigue No perdiste A ver Morongazo ¿Qué te imaginas? Como un golpe Un trancas ¡Un golpe! Muy bien 50 varitos Chongenge ¿Qué te imaginas? No sé Sería como tonto Un insulto ¿Como tonto? ¿Te imaginas? Te voy a dar un chance más Otra Chongenge No, no sé ¿Nada? ¿Reto o gritar algo? Un reto ¿Qué te parece? Diez lagartijas Una, dos, tres, cuatro Diez Entonces Ahí está, Miguel Muy bien Si yo les digo túmulo ¿Qué se imaginan? Un tumor, ¿no? ¿Un tumor? Sí, como un tumor Como un tumor ¿Reto o quieren gritar algo? No, reto Reto físico Dos vueltas a la fuente No, ya vale madre Corriendo Yo les digo esto ¿Qué se imagina? Esto sí como una vestimenta Como una fiesta ¿Una bebida? Ay, no, ninguna A ver, les voy a poner un reto ¿Qué quieren? ¿Ejercicio o gritar algo? Fuejate gritar algo 5 lagartijas Bueno, yo no puedo para el traje Bueno, yo no puedo para el traje Ay, yo no puedo Ay, yo no puedo Si siguen an iguales Soy tremendo Soy muy loco Una, dos Tres, otra cinca No, la voy a decir loco Ya, 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 ya amigo Si no es servicio militar Muy bien, eso Va, va, va Va, les voy a dar chance ¿Cuántos llevan? ¿20? 20 Va, ahora Les voy a dar 50 Por eso a lagartijas Va, órale pues Siguen en el juego Si yo les digo cazaquero, ¿qué se imaginan? Como una persona de poder o algo así Una persona de poder, y tu amiga, ayúdale Cazaquero, grosero Como grosero te imaginas Ninguna de las dos tiene reto ¿Quieren reto o quieren gritar algo? Ellas hacen los retos ¿Ellas hacen los retos? Ok, va Se aprovechan de mi noble Que diga, me encanta el chiplak chiplak, a ver ¿Quién sabe qué sea eso? A ver, búscalo primero ¿Ale quitas lo divertido a la vida? ¿Qué tal que es una grosería? Lo averiguaremos Me encanta el chiplak chiplak Me encanta el chiplak 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 Les explico, chiplak chiplak es una palabra Que utilizan allá, últimamente la utilizan Como para denotar Ya sabes ¿Qué te imaginas si te digo cero? Un insulto Se la vamos a dar como buena, ¿no? Realmente es como un insulto, lo utilizan allá Es como el güey de México, más o menos Pero es como un insulto, ¿va? Agüeveado ¿Qué te imaginas? Igual como un insulto Como un insulto Y si yo te digo, me siento bien agüeveado Como flojo, así, con hueva ¿Con hueva? ¿Significa con triste? Significa con triste Pero te lo voy a poner como buena Lleva 50 Vámonos por los 100 Si yo te digo pajilla, ¿qué te imaginas? Un popote Ay, güey Muy bien Bien Que sí te gano ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? ¿100 baritos? 100 baritos, muy bien ¿Qué se imaginan? ¿Un chongo? ¿Un chongo? ¿Chonguengue? Sí, como un chongo Como un chongo Si yo les digo, vámonos al chonguengue A divertirse al bar, ¿no? ¿O qué? Como una party, una fiesta Se las voy a dar por buena Ya les ayudé con esta Vámonos a la que sigue ¿Qué te imaginas si yo te digo pisado? Pisado Como un güey tumbado, así Freso, malón Fresón Ajá Como fresa No, la verdad es otra cosa De hecho viene de pisado Como las gallinas Cuando las pisan Entonces te quieren dar a entender eso En guate, más o menos Para que te des una idea No entendí ni una chingada Pero pues se ganó, ¿qué? Sus 50 baritos Más o menos por lo menos, ¿no? Para los chescos, va, va A ver, aquí van 20 Aquí van otros 20 Mira, Pancho Para la cuca Para la cuca Ahí está Ah, esta es una moneda de allá Mira, te la regalo Ah, mira De Guatemala Toma, te regalo una también a ti Y aquí están tus 10 baritos Ahí están los 50 baritos ¿Qué te imaginas si yo les digo cuscum? Niño No sé, una persona Una persona ¿Un adjetivo hacia una persona? Un adjetivo hacia una persona No, la verdad es que eso significa Como comida Estoy cansado del mundo De la gente Yo te digo Es la hora del cuscum Es la hora de la comida Pero todos van a dar a saber Aquí van 20 Que no ve esto la UNAM ¿Por qué? Que no ve esto la UNAM Censurado, censurado Se cancela todo Nos corre bien, hermano 1050 Y les voy a regalar una moneda de Guatemala Ahí está A ver Ahí está Follow y like, hermano Qué agradable sujeto Un saludo para la pesa catuera ¿Qué se imagina si yo les digo tacuacín? No sé Una comida Sí, como una comida Tacuacín y Guatemala le dicen a los tlacuaches Lacuaches, tacuacín Pero pues por lo menos se abran 50 pesos A ver 20 20 10 Y le regalo una moneda de Guatemala Ahí está Ahí está Pirujo ¿Qué te imaginas? Eres un pirujo O algo así igual como un insulto Eres un pirujo Pero como que entiendes O sea, eres un pirujo ¿Qué sería? Eres un tonto ¿Como un tonto? Ajá Ok Aquí en México lo utilizamos a veces Como para decir Ese güey es un pirujo, ¿no? De que anda con una Con otra Con otra Pero Allá lo utilizan para un bolillito Como para un pan Entonces por lo menos Llevo 50 varitos Aquí van 20 Que la mitad es mía Porque te ayudé Pero bueno 5, 10 Te voy a regalar una moneda de guate Ok ¿Va? Chompipe ¿Qué te imaginas? No sé Podría ser como Güey ¿Como güey? Vamos a darle un chance más Un chance más A ver otra No, no sé Significa guajolote En Guatemala A los guajolotes les dicen chompipes ¿Cuánto llevamos? 100 varitos Vamos a darle esos 100 varitos Ahí van 2, 4, 6, 8, 10 Ahí está, mira Patojo ¿Qué se imaginan? ¿Pan? Como algo de comer Un restaurante Significa niño Pero por lo menos llevaron sus 100 pesitos ¿No? Muy bien Listo mis hermanos Eso sería todo por el video de hoy Pónganme en la parte de los comentarios A donde les gustaría que fuéramos A hacer algunas preguntitas Y recuerden que estamos en todos lados Con Mr. Crash Nos vemos Voy a sentar con ustedes ¿Qué? Entonces me ayudas a grabar Nada más no te meches a correr Porque si no A ver No, corre lo grabo yo Corre viente La correo no deviente Coma Corre viente ¿Eh? Corre viente Como la viente